Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más Amigos, como dice el dicho, estamos muy contentos de tener hoy a José Carlos Femad, bienvenido Hola, ¿cómo están? Buen día, pues yo feliz de estar aquí Nosotros también muy contentos y además en este dicho que es El perdón cura lo que la mentira daña, ¿qué significa para ti? Me podría repetir la pregunta, no es cierto Mira, yo creo que en la vida es bien importante tener la humildad de pedir perdón Y este dicho creo que va por ahí, aunque mi personaje es un poco intrigoso Ya lo verán cuando salga al aire, pero en la vida para mí es bien importante aprender a pedir perdón Y tener la humildad de pedir perdón Y también aprender a perdonar realmente de corazón Creo que es muy importante sobre todo para vivir en paz, tranquilos Por supuesto, tienes toda la razón Y alguna vez a ti te ha tocado perdonar a alguien de algo así fuerte O tú tener que perdonar, digo, o tú tener que pedir disculpas Sí, yo creo que todo el tiempo, ¿no? Hasta en el tráfico hay que aprender a igual no entrar a cualquier pelea a la que se te invita Para estar en paz y tranquilo Y pues bueno, la gente que está cerca de tu corazón Todos somos humanos, así que en algún momento la expectativa nos daña Y hay que aprender a perdonar Y de la misma forma poder pedir perdón a toda esa gente que está cerca de nosotros Porque igualmente somos humanos Y bueno, yo me equivoco todos los días Entonces, pues sí, hay que aprender Sí, sí me ha tocado muchas veces En el amor, en la amistad, en familia, en la calle Y de igualmente, de igual forma, perdón Creo que me han tenido que perdonar a mí Seguramente, es que de eso se trata la vida, ¿no? De perdonar y aprender a que nos perdonen Y hacer, pues bueno, pasar y pedir disculpas Y sobrepasar nuestro orgullo, ¿no? Sí, tener humildad Ser humildes a la hora de aceptar que nos equivocamos es bien importante Y al mismo tiempo, ser humildes a la hora de aceptar que alguien se equivoca Para estar en paz, tranquilos Exactamente Oigan, pues aquí voy a ventanear un poquito a José Carlos Porque figúrense que está muy guapo y todo Pero miren nada más ¿En qué facha nos aceptó dar la entrevista? Pues mira, yo no, más bien yo iba a mi camper por un agua Pero no me dejaron llegar Y pues estoy listo para mi escena, ¿qué hago? Lo interceptamos para que ustedes en casa no se pierdan este capítulo Invítalos a verlo Por favor, no se pierdan Este capítulo es el capítulo número 38 Lo que la mentira daña El perdón cura El perdón cura, claro Lo que la mentira daña Como dice el lecho Como dice el lecho